Día del Patrimonio, y son varias actividades que tiene Cartagena, y por eso ya estamos acá junto al alcalde de la comuna, Rodrigo García, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. No, gracias a usted Luis, por supuesto, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y por supuesto, buenas tardes a cada una de las personas que en este momento vengan al 2. Sobre todo en Cartagena, ¿no es cierto? Sobre todo en Cartagena, por supuesto. Y nos escuchan a través de la radio en este minuto también, ¿eh? Sí, la verdad que contento con lo que tú te referías, el sábado estuvimos inaugurando Avenida La Plaza en San Sebastián, que en la historia de San Sebastián no se había pavimentado una avenida, el sábado tuvimos una gran fiesta comunitaria en San Sebastián, inaugurando esta avenida que supera los 500 millones de pesos, estuvimos también inaugurando Hermanos Tobar, la continuación de Hermanos Tobar, que es una calle que va a servir mucho en el verano para descongestionar Avenida Cartagena, y también el mismo sábado decidimos también hacerlo en San Sebastián, la inauguración del quirófano móvil, que es una clínica veterinaria móvil, en donde realizamos esterilizaciones, estuvimos instalando chip, microchip, tanto a parritos como a gatos, porque la verdad que es una preocupación, no solamente en Cartagena, sino que en el país en general está nueva ley de tenencia responsable, y que efectivamente los municipios tienen que ir de acuerdo a estos tiempos, ir controlando todo lo que es la población canina y felina, para que efectivamente no se produzcan dificultades en los espacios públicos. Así que la verdad que muy contento con esta iniciativa del programa de tenencia responsable animal en la Municipalidad de Cartagena, y por supuesto que es mejor que hacerlo en San Sebastián, la verdad que es una importante avenida, avenida La Plaza, y también anuncio, lo dije ese día, la pavimentación de la costanera de San Sebastián y Costa Azul, que ya está aprobado el proyecto, está financiado el proyecto por cerca de 800 millones de pesos, donde se va a producir ahí un polo importante turístico en la costanera de San Sebastián y Costa Azul, que comenzará la sobra yo creo que ya en cuatro meses más aproximadamente, estamos esperando el convenio de mandato, pero vamos a tratar obviamente de no interferir en todo lo que es el periodo estival, si no lo vamos a postergar para marzo, vamos a tratar de hacer esa coordinación para que no se produzca ningún inconveniente. Bueno, son importantes obras y buenas noticias entonces para la Comuna de Cartagena, con estas importantes obras que ya están concluidas y otras que están financiadas próximas a comenzar, pero además se viene algo bien interesante este fin de semana, como es el Día del Patrimonio, van a ser dos días, el 25 y 26 de mayo, que además va a tener unos puntos bien importantes en la Comuna de Cartagena, porque se va a inaugurar obviamente la plaza, y todo esto en el marco de los 20 años que se ha integrado el Día del Patrimonio. Sí, la verdad que contento, la Ceremi de hecho ha destacado todas las rutas patrimoniales en la Comuna de Cartagena, la Ceremi de Cultura y las Artes, y precisamente en este marco del Día del Patrimonio, específicamente el día sábado 25, vamos a inaugurar la Plaza de Armas de Cartagena, la cual ha tenido una inversión de 800 millones de pesos, contento, primero, porque se ha terminado, segundo, aprovechar la instancia, Luis, de pedir las disculpas correspondientes a todas aquellas personas que por diferentes motivos fueron afectadas por esta remodelación, los comerciantes sobre todo, pero la verdad es que yo insto a que sigamos trabajando para que se produzcan los cambios. Yo sé que es incómodo a veces, sobre todo cuando se afecta el comercio. El progreso cuesta. Pero el progreso cuesta. Ahí el compromiso del municipio es realizar actividades permanentes para que se desarrolle todo el comercio dentro de la Plaza de Armas de Cartagena o en su entorno. Pero ya el sábado se inaugura, quedó con una iluminación espectacular la Plaza de Armas de Cartagena, estamos dentro de la zona, recordar que estamos dentro de la zona típica, y por lo tanto grandes cambios no se pueden producir, pero la magia es precisamente que es muy inclusiva, primero, porque tú sales desde el municipio y puedes caminar en un puro nivel hasta el Banco de Estado, hasta la iglesia y hasta todo el centro cívico, que dan unos espacios bastante importantes. Se le da más prioridad a todo lo que es el peatón y esperamos, obviamente, primero que la cuiden, tiene bebedero, y la verdad es que nosotros creemos que es un cambio profundo, es un cambio en donde lo hemos hecho con mucho esfuerzo, del 2013 que comenzamos a ver el proyecto de la Plaza de Armas de Cartagena, imagínate, se va a inaugurar recién ahora. Y todo esto tiene un trabajo, un trabajo de mi equipo técnico, un trabajo también del Consejo Municipal, un trabajo entre todos, hicimos una consulta ciudadana, hoy día se está terminando con este proyecto, pero la verdad que la oportunidad es esa, es aprovechar esto, pronto vamos a terminar la terraza de Cartagena, ya tenemos remodelado totalmente el estadio, donde está hoy día jugando el SAU, y la verdad que es nuestro punto, nuestro centro cívico, y la verdad que tenemos interesantes actividades. Bueno, está la inauguración de la plaza como punto principal, pero hay otras actividades que van a tener ustedes. Sí, hay otras actividades en celebración del mes del patrimonio, en Cartagena hay una serie de rutas guiadas, que parten a las 9 de la mañana, hasta las 17 horas, exposición de fotografía, en Cartagena, en la estación de ferrocarril, en Costanera del Mar, rutas guiadas también, pero yo quiero aprovechar la instancia para pedirle a toda la gente de Cartagena, a los que puedan, por supuesto, que se acerquen a la inauguración de la Plaza de Armas, porque va a estar el maestro Roberto Bravo, dando un concierto en la Plaza de Armas, yo creo que la instancia de ver al maestro, estuvo la última vez que estuvo fue en el 2016, cuando asumimos la nueva administración, pero hoy día cerca de las 16 horas, 16, 30 horas, el Roberto Bravo va a estar dando un concierto, para el Día del Patrimonio, que mejora la nueva Plaza de Armas. Un intérprete de fama mundial. De fama mundial, no todos los días está Roberto Bravo, ha estado también acá en la Plaza de Armas, pero es la instancia que puedan apreciar la música del maestro, y por supuesto, invitarlos a que compartan este hecho histórico en la Comunidad de Cartagena, y la Plaza de Armas, que es un hito que en realidad no se veía décadas, que no se hacía nada en la Plaza de Armas, y hoy día la verdad que es la oportunidad de abrazar este presente con mucha fuerza, porque ha costado mucho, ha costado mucho, nosotros no tenemos la cantidad de recursos para hacerlo de forma, como recursos municipales, sino que tenemos que postular a líneas de financiamiento, y eso obviamente demora. En este caso hubo la confianza de parte del Banco Intermedicado del Desarrollo, y también de la Subdere, para financiar la Plaza de Armas de Cartagena, y esperamos, obviamente, no podemos, obviamente todos tendrán su plaza en su mente, no le podemos dar el gusto a todas las personas, pero sí, lo que podemos ofrecer es un lugar renovado, y un lugar obviamente mucho mejor que el que había antes. Claro, nada más la Plaza de Cartagena en general debía representar a toda la comunidad, ¿no es cierto? Así es, pero tratamos de hacer los cambios, estamos sujetos bajo el Consejo de Monumentos Nacionales, ellos nos hicieron algunas observaciones, y somos bastante obedientes en el sentido y respetamos mucho lo que es nuestra zona típica, y podrán apreciar el día sábado que es un lugar bastante espacioso, bastante iluminado, con escaños nuevos, con áreas verdes nuevas, y esperamos de que a todas las personas les guste y que lo cuiden, por supuesto. Claro, bueno, eso es este fin de semana, pero además están preparándose para el día de bienes 31 de mayo para el Día de la Madre, ¿no es cierto? Sí, la verdad que el mes de mayo es precisamente el Día de la Mamá, queremos festejarlas, y como lo hacemos todos los años, en el Gimnasio Municipal el día 31 de mayo tendremos un bonito espectáculo, ahí hay bastante sorpresa, y por eso la invitación es para que abracemos con mucha fuerza a aquellos que tienen a su madre, y que la invitemos para que ese 31 de mayo festejen en el Gimnasio Municipal de Cartagena. Gimnasio Municipal de Cartagena. Así que muchas gracias Luis por la invitación. Y reiterar entonces para este sábado 25 de mayo la inauguración de La Paz con todo el... Sí, reiterar la invitación para este sábado 25 de mayo a partir de las 14 horas estará la banda instrumental del Colegio Presidente de la Cámara Juvenil, estará Sofía Molina, estarán los Madariagas que son tesoros vivos de nuestra comuna que le torcó la Presidenta Michelle Bachelet, y también terminando un concierto del Maestro Roberto Bravo. Bien, pues alcalde, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Que esté muy bien. El alcalde de Cartagena, Rodrigo García, está ahora en esta edición de Cable Noticias. Nosotros vamos a una pausa en el instante y retornamos con un teléfono. ¡Gracias!